Creo que tiene que ver con lo de los robos que están cometiendo en el norte de la ciudad con carros de alta gama, pero que sea el mismo Ojo de la Noche, Ojete, perdón, Ojete de la Noche. El Ojete, el Ojete, y quien lo presenta es Juan Di. Ay, sí, no Juan Diego Alvira, no, no, es Juan Di. Juan Di, sí, señor. Nueve de la mañana, siete minutos, momento para saber qué sucede en los barrios de Bogotá mientras usted duerme, y para eso, primero la frase del día. A ver, así es la frase del día. Yo no sé por qué razón cantarle a ella si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Solo Montañé es el hermano de Andes. Dios, ¿de Andes? Y ahora... Perdón, es que desde que llegó un primo mío de Brasil... Ya, ya, ya. De la India, sí. Pues un nuevo caso de inseguridad se está presentando en la capital colombiana, pero para ello, el nunca bien ponderado, Eduard Gorras. Eduard, buenos días, bienvenido a Tropicana, ¿dónde está Eduard? Muy buenos días, Juan Diego. Una vez más parecido. Muy buenos días, Juan Diego. Les cuento que un nuevo caso de inseguridad se está presentando en la capital colombiana. Un grupo de delincuentes se robaron cinco carros en una sola noche. Tío, al ser capturados por efectivos de la Policía Nacional, ellos se defendieron diciendo que no estaban robando, sino que eso era una campaña de expectativa por la película Rápido y Furioso 9. Ay, no. Y lo increíble es que los jueces les creen y los dejan libres. Ay, Dios mío. Y por si fuera poco, lo que ustedes están diciendo es verdad. ¿Qué pasó? Por si fuera poco, ahora roban en automóviles de alta gama. Ay, Dios mío. Carros de setecientos millones de pesos, carros lujosos convertibles de doscientos cincuenta millones de pesos, son los que hacen parte de estas bandas criminales. Dios. Y la verdad es que yo no los culpo porque para pagar las cuotas del banco de esos carros tan caros, prácticamente toca es atracar a la gente. Yo sé por qué se los digo. ¡Oh, qué! Pues estos delincuentes fascinerosos llegan en vehículos de alta gama a la portería y los dueños de los apartamentos les autorizan la entrada porque creen que van a ver a un comprador de su inmueble. Ajá, sí. Pero cuando entran los delincuentes, terminan es viendo un chispero. ¡Vájate! Les cuento, señores, que ya para finalizar, si llegaran carros así lujosos de alta gama al conjunto donde yo vivo, inmediatamente los vigilantes sabrían que son apartamenteros disfrazados. Ok. Sí, porque carros lujosos y así de caros no se ven en mi barrio nunca en la vida. ¡Chau! ¡Chau!